Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar con mariposas azules. Comencemos. Soñar con mariposas azules puede tener varios significados. Tranquilidad y serenidad. El color azul suele asociarse con la tranquilidad, la paz y la serenidad. Soñar con mariposas azules podría indicar que estás buscando o experimentando un estado interno de calma. Este sueño puede sugerir la importancia de encontrar momentos de quietud y paz en tu vida, especialmente en situaciones que puedan estar causando estrés. Comunicación y expresión. En algunos contextos, el azul también puede simbolizar la comunicación y la expresión. Soñar con mariposas azules podría ser un recordatorio de la importancia de la comunicación clara y la expresión auténtica en tu vida. Este sueño podría indicar que estás buscando maneras de comunicarte de manera más efectiva o que estás expresando tus pensamientos y sentimientos de manera más abierta. Transformación espiritual. Las mariposas, como símbolos de transformación, junto con el color azul, podrían estar relacionadas con procesos de transformación espiritual. Este sueño podría indicar que estás experimentando cambios significativos en tu comprensión espiritual y que estás abrazando un mayor sentido de propósito y significado en tu vida. Conexión con la naturaleza. Las mariposas son criaturas naturales y soñar con ellas puede simbolizar una conexión más profunda con la naturaleza. Las mariposas azules podrían sugerir que estás buscando un mayor entendimiento y armonía con el entorno natural. Este sueño podría alentarte a pasar más tiempo al aire libre y a apreciar la belleza que te rodea. Claridad mental y perspectiva. El color azul también está asociado con la claridad mental y la perspectiva tranquila. Soñar con mariposas azules podría indicar que estás buscando o alcanzando una mayor claridad en tus pensamientos y en tu enfoque hacia la vida. Este sueño podría ser una señal de que estás encontrando soluciones a problemas o ganando una nueva perspectiva que te ayuda a avanzar. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.